Cristiano, 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 Cristiano Ronaldo cinco copas del mundo en las cuales ha podido marcar como mínimo un gol, 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora en su primer partido de Qatar 2022 el astro lusitano infla las redes y lo hace en el triunfo de Portugal 3 a 2 contra el equipo de Ghana, un duelo que fue bastante entretenido sobre todo en la segunda parte ya que el primer tiempo hay que decirlo fue un somnífero y pintaba que iba a ser otro 0 a 0 sin embargo Cristiano Ronaldo produjo un penal penalito penal como quieran verlo al final del día se marcó por parte del cuerpo arbitral y también la gente del VAR y Cristiano no desaprovechó horas después de que se confirmara su ruptura contractual con el Manchester United Cristiano demuestra que con la selección lusa es punto y aparte es un jerarca es un veterano y quizás esté en el marco de su último mundial y por eso lo está disfrutando desde que saltó a la cancha en el libro nacional portugués él estaba en llanto en lágrimas demostrando que esta selección para él es otra cosa y así lo demostró porque él es otra cosa es el primer futbolista en la historia de los mundiales varoniles en marcar en cinco copas del mundo diferentes ahora bien de los ocho goles que ahora ya tiene Cristiano Ronaldo tres han sido desde los once pasos la especialidad de la casa pero sabemos y si no pregúntenle a Robert Lewandowski que se necesita algo más que simplemente buena técnica para patear desde los once pasos se necesita personalidad que esa Cristiano vaya que le sobra son ocho goles en copas del mundo uno en 2006 uno en 2010 uno en 2014 cuatro en 2018 Rusia que fue su mejor copa del mundo y ahora uno en Qatar 2022 y seguramente esta cuota y esta cuenta podrá ir aumentando la realidad es que Cristiano ahora viste su de por sí ya galardonada carrera con un récord que nadie más puede presumir en las copas del mundo para hombres y es marcar en cinco copas vamos a ver esta historia hasta dónde llega pero de momento ayudó a que este equipo se catapultara no solamente con tres goles sino también con tres puntos es Cristiano Ronaldo uno de los mejores de todos los tiempos sin lugar a dudas le duela a quien le duela le gusta a quien le guste es punto y aparte y creo que más bien debemos de decirnos afortunados de vivir en la era de CR7 un competidor nato y un futbolista de cepa